Enfoque visual es la revista principal del país especializada en fotografía y video. Tenemos presencia en todo el país y como un dato muy interesante, Enfoque Visual está llegando a más de 40 mil personas en todo el continente. Son siete países que nos están leyendo, son siete países de Latinoamérica que están viendo los contenidos. Luego realmente la revista se ha vuelto una plataforma, no solamente editorial, sino de todas las personas que estamos mostrando desde la fotografía, desde el cine, desde el video, desde la imagen. Hoy estamos aquí gracias a la gestión y la colaboración, por supuesto, de la profesora Clara, aquí presente, profe, muchas gracias. Y estamos compartiendo con ustedes bajo el formato de las conferencias de las artes. Mi nombre es Juan Diego Buitrago Cano, trabajo en el periódico El Tiempo, hace ya seis años y hace 12 años más o menos me dedico a ser reportero gráfico. Pues empecé muy joven, cuando tenía 19 años en Armenia, allá estudié fotografía, estudié publicidad y estudié periodismo. Después de seis años más o menos, cinco o seis años me vine a vivir a Bogotá, conseguí un trabajo en un periódico que se llama El Periódico Los Colombianos, al cabo de un año me llamaron del tiempo y pues aquí vamos. Bronze El Mito inició hace más o menos tres, cuatro años, fueron unas visitas en principio a la calle El Bronze para hacer operativos de la policía, registro de registro de allanamientos, capturas y luego se convirtió en un trabajo documental. Mi perfil en el periódico siempre ha sido ese, fotos más documentales y trabajos más documentales. En ese momento mi rol está cambiando un poco, ya estoy dejando un poco de lado ser solo reportero gráfico. En ese momento, y creo que a partir del próximo año seré realizador audiovisual, pero de eso también les hablaré un poco más adelante. Este trabajo entonces inició como un mero registro periodístico de allanamientos y llegó un momento en el que pensé que esto podía ser algo más. Y cuando se dio esa oportunidad de volver ese trabajo a algo más, fue cuando nació Bronze El Mito. Cuando llegó ese momento en el que dije, ok, este trabajo puede ser mucho más grande, mucho más importante y relevante de lo que es en este momento, realicé un listado de temas que se convertirían más adelante en fotos y eran temas que tenían que desarrollarse gráficamente para consolidar un trabajo documental que tuviera peso, que fuera relevante y que tuviera mucho más contenido que un reportaje gráfico. Un reportaje gráfico se basa solamente en un conjunto de imágenes que cuentan algo sobre un tema, pero no tienen mucha profundidad. Y eso a mí no me interesaba. A mí los reportajes gráficos siempre me han parecido muy light. Es simplemente abordar un tema desde la rapidez y listo. Un trabajo documental, por el contrario, tiene mucha investigación de fondo. Además, puede llegar a jugar un papel muy importante en la historia, en este caso de Bogotá, de cierta manera de Colombia, porque el Bronze era el lugar más grande de Colombia, de un expendio de droga, el expendio más grande de Colombia, y en esa medida, en ese orden de ideas, lo primero que yo sabía que tenía que hacer era contextualizar geográficamente el lugar. Si vamos a hablar de un sitio como estos, que ocupaba cuatro cuadras, formaban una H, pero era un lugar muy grande, y era un lugar que estaba habitado generalmente por unos tres mil habitantes de calle, habitantes de calle, prostitutas, niños, de todo, lo primero que debía hacer era esto, generar un contexto geográfico del sitio. Por eso esta foto. Esta foto fue hecha desde un hotel, desde la terraza de un hotel. En ese momento no teníamos drone, no teníamos nada para hacer una foto mucho más alta. Igual, haber usado un drone era una jugada un poco suicida, entonces, así lo hubiéramos tenido, yo creo que no lo habríamos usado. Y esta era la vista más amplia que teníamos del lugar. Incluso, se hizo con el lente más angular que teníamos en ese momento, que fue un 17 en full frame. Y esta parte de acá, es una de las, imaginen una H gigante, esto es uno de los palitos de la H. Y este de acá, es el palito pequeño, que uniría las dos calles largas. Detrás, en esta parte, queda un batallón. Aquí detrás de mí, está la iglesia del voto nacional. Y en esta parte, a dos cuadras, está el cuartel de la MEVOC, de la Policía Metropolitana de Bogotá. Entonces, lo primero era eso, mostrar que el bronze estaba en un sitio muy coyuntural. Detrás de un batallón, a dos cuadras de la MEVOC, a cinco minutos del Palacio Presidencial. Y era un sitio que, en donde pasaba de todo. Y parecía que a nadie le importaba. Este de acá, este edificio, era una de las casas de pique. Entonces, tenganlo muy en cuenta, ahorita les voy a mostrar otra foto de este sitio. Luego, debía mostrar la seguridad del bronze. Este era el primer anillo de seguridad del bronze, que eran los campaneros. Siempre llevaban un pito colgado al cuello. Y cuando veían algo sospechoso, un policía, una persona rara, comenzaban a pitar de inmediato. Eso alertaba a los saiyajines. Y, pues bueno, tenían ciertos métodos para contrarrestar algunas situaciones. Si era un operativo muy grande la policía, pues no había mucho que hacer. Simplemente se escondían y listo. Pero este personaje era el que primero reaccionaba ante algún peligro. Siempre estaban en las esquinas, siempre había un campanero en una de las esquinas. Este estaba en la esquina sur del bronze. Por supuesto, tenía que mostrar la droga. Pero había algo que me llamaba mucho la atención de la droga del bronze. Y era la marca. Toda la droga estaba, tenía un desarrollo de marca. Algunos tenían slogan, tenían logo, tenían iconografía. Y era muy interesante dentro del tema, como cada gancho, cada gancho era como cada cartel, hacía su desarrollo de marca con la droga. En este caso, era droga marca Mosco. Ahorita más adelante les voy a contar y les voy a mostrar quién es Mosco. Entonces, este detalle me parecía sumamente importante. Que no solamente era un expendio de droga. Era toda una industria que giraba en torno a la droga. Y era una industria tan bien contemplada y tan bien administrada, que hasta tenía un desarrollo publicitario muy bien logrado. Y aquí es donde el tema toma mucha importancia. Después de esto, de este hecho, fue que la policía comenzó una guerra frontal contra el bronze en ese momento. Este es el levantamiento por parte de medicina legal del intendente Maecha. El se encontraba, él se encontraba aquí, en ese lugar. Cuando fue atacado por francotiradores desde el sitio donde yo tomé la foto y desde estas azoteas. Y asesinado porque él estaba infiltrado hacía nueve meses en el bronze. El día anterior a su muerte, él había realizado un operativo en Fontibón. Durante ese operativo en Fontibón, él fue descubierto. Lo vieron, dijeron, este man lo hemos visto en el bronze. Y al otro día cuando llegó, ese día era el operativo en el bronze. Él llegó ese día al bronze, llegó acá, donde lo mataron. Y justo cuando llegó acá, le empezaron a disparar. Cuando estábamos haciendo estas fotos, veíamos en el piso casquillos de rifle. De hecho, pues dentro de las fotos, dentro de las miles de fotos que hay del trabajo, están esas fotos de los casquillos. No era tan relevante, entonces no entró dentro de la serie final. Pero sí lo cuento a modo de anécdota, que cuando estábamos haciendo las fotos de este hecho, veíamos los casquillos de rifle tirados por todos lados. Fue una balacera bien complicada. Además, habían como cuatro o cinco policías infiltrados en ese momento. Entonces, fue casi una guerra acampal. Luego de esto, comenzaron los operativos. Los operativos se concentraron en allanamientos, capturas, y mostrar resultados de manera rápida, pero la policía generalmente muestra resultados con lo que encuentra, con lo que primero ve. Siempre mostraban droga, mostraban animales exóticos, mostraban bicicletas, máquinas de casino, pero sobre todo el tema de las capturas era algo muy importante. Mostrar ese hecho como tal, debía ser muy especial porque eran demasiadas capturas. Por esa razón, el sujeto tiene la cara tapada, para poder despersonalizarlo y democratizar las capturas, para mostrar que esa captura podía ser de cualquier persona. No eran personas, no eran los jefes de los ganchos, no eran sayayines, simplemente capturaban habitantes de calle que de pronto estaban violentos y los mostraban como positivos dentro de los trabajos que hacía la policía, lo cual tampoco aportaba nada a lo que se estaba haciendo. Se desmayó el pendón. Entonces, esta foto tenía que ser muy especial por eso. Cada foto dentro de sí misma tenía una razón de ser y una razón de hacerla de esa manera. Luego venía dentro del cuerpo de trabajo una parte en la que había que mostrar la idiosincrasia y la vida normal dentro del Bronx. Escenas cotidianas que reflejaran cómo era que se vivía adentro del Bronx. Entre ellas está esta que fue la imagen utilizada para la publicidad de la charla. Si bien estaba dentro de ese cuerpo de trabajo global de la vida cotidiana dentro del Bronx, era una foto particular dentro de la lista y era la foto de un niño consumiendo droga dentro del Bronx. Esta foto era sumamente importante porque era algo que se veía en todo momento. Fue muy difícil de hacer, no por ver a los niños consumiendo, sino por encontrar una escena que no fuera tan amarillista y no estuviera muy cargada para poder ser publicada en el periódico. El periódico obviamente tiene restricciones, hay muchas cosas que no se pueden publicar, hay muchísimas cosas que se dejan de publicar de hecho por eso, porque llega una demanda, porque no hay permisos, porque el mismo periódico se cuida en mostrar ciertas cosas. Entonces, si bien yo todos los días cuando iba al Bronx eran visitas muy regulares durante siete meses, siempre veía niños de más de entre seis y quince años consumiendo, no era mi intención mostrar un niño de seis años haciéndolo, me parecía que era ya un exceso de amarillismo mostrar esa escena. Entonces mi intención era buscar a un joven entre 13 y 16 años y buscar que la escena fuera muy estética, para que a través de la estética se bajara un poco la carga amarillista del tema. Eso se logró con este humo, el humo de la marihuana que él estaba fumando y con la composición de la foto. Por eso decidí ubicarlo en la derecha, con el humo saliendo hacia el borde de la foto y con el fondo desenfocado con sus amigos, compañeros, colegas, parche. No sólo para mostrar que son muchos, sino también para generar un equilibrio dentro de la foto, que no estuviera tan cargada, al no estar tan cargada estéticamente y al tener un desenfoque tan marcado al lado izquierdo, se lograba bajar un poco el tema del amarillismo, que el impacto de la foto no fuera tanto en sí el pelado fumando marihuana, sino que fuera un impacto más estético y a partir de la estética y a través de ella, llegar a esa reflexión de los niños consumiendo droga. Esta es otra foto importante, él es un habitante de calle de los que cuidaban, de cierta manera, las casas de pique. Esta es una casa de pique, la que les mostré al principio. No era una casa realmente, era un edificio de pique. En su mirada, pues, podemos ver que estaba bastante asustado. Obviamente, yo siempre llegaba al Bronx con las cámaras colgadas, con el carnet colgado. Todo el mundo sabía qué estaba haciendo. Tenía el permiso y el aval de la gente del Bronx para estar allá, pero ellos también sabían que tenían que ocultar algunas cosas. Por esa razón, nunca pude entrar a este edificio. El edificio siempre estaba custodiado por dos o tres ayayines en la entrada. Obviamente, adentro había muchos más. A veces asomaban como este habitante de calle a las ventanas a ver uno qué estaba haciendo. Pero nunca pude acceder a ese lugar. En ese momento, no entendía muy bien por qué. Porque no se había hablado del todo de las casas de pique dentro del Bronx. Y lo que corría era un rumor de lo que se hacía con las personas que no pagaban. Siempre se decía que las personas que no pagaban, las volvían sancocho. Obviamente, para hacer el sancocho, primero tenían que picarlos. Entonces, cuando el mito decía que cuando había una olla muy grande en medio de la calle del Bronx, era porque estaban haciendo un sancocho con gente que no había pagado. Ya cuando se descubrió que efectivamente si los picaban y que los picaban en ese lugar, pues digamos que todo tomó mucho sentido. El hecho de que no me dejaran entrar, de tener siempre ayayines ahí en ese lugar y todo lo demás. Este era otro tema muy importante dentro de la vida cotidiana del Bronx, que eran las peleas. Cuando se les pasaba el efecto de la droga, se volvían muy violentos. Era muy frecuente verlos peleando y era muy frecuente que llegaran donde uno a alegar o a pelear o simplemente a decirle a uno que le querían robar la cámara o algo así. Afortunadamente, nunca pasó nada, pero sí debía conseguir esa foto, una foto de la pelea. El mercado de la droga era otro tema importantísimo. En esta foto hay de todo. Aquí hay jeringas, aquí hay bichas, pipas. Si uno acerca mucho la imagen, uno logra encontrar seis, siete clases de drogas en esta foto. También podemos ver cómo armaban las pipas, cómo armaban las bichas, todo. Esta gente lo que estaba haciendo era preparar la droga para ser vendida y ellos mismos obviamente la vendían en una de las esquinas del Bronx. Los restaurantes del distrito que había dentro del sector, este en especial quedaba a una cuadra del Bronx, eran muy importantes. Era un programa que tenía Petro en su momento, que le brindaba 400 almuerzos a habitantes de la calle, obviamente gratis, gratuitos, y era un lugar que siempre estaba lleno. A las 11 de la mañana empezaban las filas en el parque del Boto Nacional, ahí les ponían unos sellos y se los llevaban a los que tenían sellos para el restaurante y allá les daban un almuerzo bastante bueno. diseñado por nutricionistas con las porciones que deben ser y de esta manera se bajaba la necesidad de consumo de drogas por parte de los habitantes de calle. Obviamente eso no era nada bueno para los ganchos y los ganchos se dedicaron a hacerle la vida imposible a los administradores del restaurante hasta el punto que lo llegaron a quemar y a amenazar de muerte a uno de ellos. El restaurante tuvo que cerrar y fueron 400 almuerzos menos que tenían estas personas todos los días. Las pesquisas de la policía con las taquilleras me parecían muy importantes porque las taquillas dentro del Bronx movían mucho dinero. Una taquilla podía mover hasta 30 millones de pesos al día y eran, no sé, 50 taquillas o más. Estas señoras, las que cuidaban y atendían las taquillas, siempre se mostraban pues muy tranquilas, muy relajadas. Incluso cuando estaba con la policía y la policía las estaba cuestionando acerca de lo que hacían, ellas pues no mostraban ni nerviosismo ni nada. Ellos tenían como una relación con la policía muy amena y obviamente era muy amena porque los ganchos se encargaban de pagarle a la policía para que no los jodiera. Entonces ellos se sentían protegidos. El habitante de calle promedio sí desconfiaba mucho de la policía porque obviamente no tenía como pagarle, como sobornarlos. Entonces ese era otro tema dentro de todo el documental, mostrar esa relación entre los habitantes de calle y la policía. Petro dentro de la calle del Bronx, eso parecía como un capítulo de Walking Dead a veces, porque los habitantes de calle estaban tan drogados que en sí mismos parecían zombies y cuando veían a Petro simplemente se le tiraban encima para al menos tocarlo o saludarlo o lo que fuera. Petro era un rockstar allá dentro de la calle del Bronx y es que, si bien Petro no hizo nada por Bogotá o casi nada, por los habitantes de calle sí hizo mucho y les dio restaurantes, sitios donde bañarse, les abrió guarderías y creo que dentro de lo que yo vi, eso y el trabajo con las personas de bajos recursos es lo que más se le puede rescatar a Petro. Fue algo bastante bueno que creo que ahora lamentablemente se está perdiendo y va a ser peor en los próximos años. Bueno, aquí llegamos ya a la recta final del trabajo y esta foto es muy importante porque este sujeto se llama Saúl. Saúl era el enlace entre la calle del Bronx y la administración de Bogotá. él era el administrador del Bronx, por decirlo de alguna manera y su fachada era esta bodega que se dedicaba a hacer reciclaje. Entonces, Saúl controlaba todo lo que pasaba en el Bronx y le rendía cuentas a los jefes de los ganchos. Entonces, él fue la persona que nos dio el aval para poder entrar, pero incluso teniendo el aval de él, muchas veces hubo momentos en los que nos rodeaban los saiyajines, nos ponían revólveres y decíamos aquí nos convertimos en Sancocho. Y obviamente pues era un personaje muy respetado allá adentro. ¿Se acuerdan de la droga marca Mosco? Él es Mosco. Y él es Homero. Mosco y Homero son hermanos. Crecieron en Ciudad Bolívar, en medio de venta de drogas, prostitución y demás. Luego se fueron a vivir al cartucho, en el cartucho conocieron cómo se movía el negocio, quiénes eran los que distribuían la droga y cuando se acabó la calle del cartucho, a manos de Peñalosa, haciendo algo muy parecido a lo que hizo este año con la calle del Bronx, ellos asesinaron al jefe del cartucho y se apoderaron del negocio y montaron la calle del Bronx a dos cuadras del cartucho, que es algo pues bastante absurdo que hizo Peñalosa este año y seguramente va a convertir el Bronx en un parque o algo por el estilo y todos los habitantes de calle están distribuidos en Bogotá y en toda Colombia. Yo voy mucho a Armenia y cada vez que voy a Armenia todo el mundo está quejándose porque ven cómo llegan los buses desde acá, desde Bogotá, y dejan a los habitantes de calle en Calarca. Y sí se nota bastante cómo Armenia está llena de habitantes de calle. Y si ustedes se han fijado, de pronto alguno vive cerca a la calle Sexta, con 30 y todo este sector cerca al San Bernardo, la población de habitantes de calle que se desplazó desde el Bronx a otros sitios es inmensa. Detrás de, bueno, por los lados del centro comercial de San Andresito, de la, ¿cómo se llama?, de la 38 está inundado, pero es una vaina absurda. Y eso es una de las reflexiones de este trabajo en este momento. La idea no es desplazarlo y tumbar edificios, la idea es combatir el problema, pero ya al final vamos a hablar de eso. Esta foto era muy difícil de lograr, porque no sabía si iban a capturar a estos dos sujetos. Yo quería hacerla, obviamente, yo decía dentro de mí, qué bacano tener la foto de Mosco y Homero capturados, eso le daría un peso muy grande al trabajo. No, pero pues, de pensar la foto a que sucediera, era muy complicado. Por alguna razón sucedió, a mí, no sé, por alguna extraña casualidad de la vida, me pasa que me imagino las fotos y suceden, incluso en este tipo de ocasiones, y hay otra foto más adelante con la que pasó lo mismo, y son situaciones a veces muy difíciles. Esta en especial era muy dura. A Mosco lo capturaron aquí en Bogotá, y a Homero lo capturaron en Ecuador. En Ecuador estaba montando otras tres calles del Bronx. Entonces, la esposa de Homero se encargaba de llevarle la plata semanal en carro hasta Ecuador. La policía decía que podía ir entre 4.000 y 7.000 millones de pesos semanales, de lo que producía su negocio dentro de la calle del Bronx. Esta era la otra foto que quería hacer, pero tampoco sabía si se iba a dar. Yo quería la foto de Santos adentro de la calle del Bronx, pero quería que Santos estuviera dándole la espalda a la calle del Bronx. Ese simbolismo de darle la espalda al problema es básicamente lo que sucede con todo en el gobierno. El gobierno siempre le da la espalda a los problemas sociales. Era algo que no sabía si iba a suceder y sucedió también, y afortunadamente está la foto. Y casualmente, pues, dentro de la foto, los personajes principales, el ministro de Defensa, Santos, el general Martínez, que fue el que lideró la batalla contra el Bronx, y Petro, tiene cada uno una actitud muy particular y refleja como su rol dentro del problema. Entonces, el ministro de Defensa está pensando en qué restaurante de la 93 va a comer ese día. Santos, pues, en su papel de impotencia. El general Martínez, creo que en ese momento ya sabía que lo iban a sacar de la policía de Bogotá, porque nadie se lo aguantaba. El general Martínez, para mí, yo que detesto a la policía, es el mejor policía que he conocido. O sea, es un policía que a las 3 de la mañana, fácilmente está trabajando todavía. Y está trabajando de verdad, haciendo operativos y capturando gente. Por esa razón no se lo aguantaron, porque los ponía a trabajar mucho, y lo mandaron para Urabá a perseguir al Clan Usuga. Y Petro, Petro siempre tiene esa cara, entonces no es muy complicado hacerle retratos. Luego, quería mostrar esa parte un poco ambigua de la calle del Bronx, porque no pensaría que dentro del Bronx solamente hay habitantes de calle, que no saben hablar, que nunca fueron al colegio, y resulta que dentro del Bronx, y dentro de cualquier olla, hay hijos de empresarios, de ministros, exministros, actores, gente de todos los estratos, y eso lo quería mostrar de alguna manera. Qué mejor que este habitante de calle, así sea en un inglés muy mal escrito, pero en inglés al fin y al cabo, tratando de saludar al presidente, creo que esa era como una de las escenas más interesantes. No mostrar al habitante de calle como una víctima que no tuvo oportunidades, mostrar que también hay personas que llegaron allá, y tuvieron todas las oportunidades de la vida para poder estar en otro sitio. Y la serie termina con esta foto. Esta foto fue más casualidad que búsqueda. Sucedió en un momento en el que había un operativo, el habitante de calle está completamente lleno de gas lacrimógeno, estaba escondido en un bar, y la policía le tiró unas tres pipetas de gas lacrimógeno, y él obviamente tuvo que salir casi sin poder respirar. Y cuando estaba tambaleándose en medio de la calle, había dos policías al lado mío que estaban hablando, uno le decía al otro, el problema es esta gente, y lo que tenemos que hacer con esta gente es matarlos a todos. Entonces yo estaba haciendo las fotos y pensaba, cómo es posible que una persona esté pensando que matara 3.000, 4.000 habitantes de calle, o personas, porque no todos eran habitantes de calle, matar a 4.000 personas era la solución o es la solución para la droga, para el problema de la droga. En ese momento entendí que el trabajo lo que tenía que hacer era precisamente mostrarle a la gente que el problema de la droga no es combatir al consumidor, el problema de la droga es combatir a la persona que está produciendo la droga y que se está lucrando de la droga. La droga en últimas es prácticamente el problema más grande de Colombia. A partir de la droga tenemos un déficit de dinero para educación, para salud, para programas sociales, para deporte, para todo lo positivo que podría tener Colombia y no me cabe en la cabeza que un gobierno no ataque la raíz del problema, sino que pretenda atacar al consumidor final. Que en últimas, sí tiene un problema y es un problema de salud pública, pero es el más indefenso de todos. Entonces, esa era la reflexión de este trabajo. Hay que entender que la droga es un problema de todos. Yo creo que la mayoría de personas conoce un amigo, un familiar o alguien de un vecino que ha tenido problemas con la droga. Entonces, es algo que nos toca a todos de forma directa o indirecta. Y creo que todos tenemos que jugar un papel en eso. Quisiera saber cómo fue el acercamiento con las personas para lograr las fotos y que se lograra la cierta cotidianidad. Yo siempre he pensado algo dentro de mi trabajo y no solo en el trabajo, en la vida en general. Uno debe ser una buena persona y ser una buena persona implica varias cosas. Entre ellas, saludar a la gente, darle las gracias, a veces tener un contacto personal. Entonces, en este caso, nunca dudé en darle la mano a un habitante de calle, en sentarme con él a hablar, de cualquier cosa que quisiera hablar. Y nunca disparé antes de mostrar mi intención de disparar. Nunca lo hice de manera agresiva. Yo siempre estaba en el Bronx, como estoy en ese momento, con la cámara colgada en el hombro, que es básicamente como ando por la vida, con la cámara colgada en el hombro. Y antes de disparar, trataba como de hacerlo de forma muy tranquila. Yo nunca disparaba al escondido, nunca hacía esto. Yo siempre levantaba la cámara tranquilo, miraba la escena, la gente sabía que iba a ser fotografiada, entonces el que no quería ser fotografiado simplemente se escondía y yo le respetaba eso y no le hacía la foto. Y el que me daba ese acceso, pues lo retrataba o hacía la foto de la escena que estaba sucediendo, pero siempre con esa base de respeto. Para mí, la reportería gráfica se tiene que basar en el respeto y en la ética, porque con una foto podemos dañarle la vida a alguien muy fácil. Entonces, esa fue siempre mi base, generar un respeto dentro de las personas. Quiero saber, ¿qué se siente ser censurado por un medio de comunicación y no poder mostrar las fotos que a uno se le pegue la gana? Se siente como si le dieran a uno un golpe en las huevas, porque hay muchas fotos que a uno le gustan. De hecho, este año me pasó en cierto momento con una foto que hice, a mi parecer era una foto muy buena, muy interesante. El periódico no la publicó por su línea editorial y porque varios senadores llamaron a quejarse. Y se siente mal, porque no solo es el trabajo de uno, a la final, yo creo que ese discurso de egos que se genera a veces es totalmente innecesario. Creo que importa más lo que se quería mostrar, la escena que estaba sucediendo. Entonces, cuando uno no puede publicar algo y es una necesidad de comunicación eso que estaba sucediendo, para uno era importante mostrar esa escena más allá de los egos, porque la escena de pronto, por ejemplo, este año pasó algo dentro de la calle del Bronx. Estábamos editando un video de uno de los operativos, de los últimos operativos que se hizo y en las escaleras de la casa de pique y en las paredes había sangre y había pedazos de personas pegadas. O sea, yo no me alcanzo a imaginar cómo era la escena, pero, digamos, había un pedazo de piel pegada y sangrando en la pared. Entonces, era algo que no se podía mostrar, que obviamente el periódico no iba a publicar, pero la escalera con algunas manchas de sangre no era tan cruda y para mí era muy necesario mostrarla y el periódico decidió que no iba. Entonces, ese tipo de censuras son complicadas porque, si bien uno entiende la posición del periódico, también uno juega con ese lío personal de querer mostrar algo que para uno es importante. Ahí hay un tema complicado y es que cuando yo acepto trabajar con el tiempo, acepto las reglas del tiempo. Entonces, yo suelo ser un poco rebelde dentro del periódico. Entonces, yo muchas veces meto golazos a mi manera, pero no siempre funcionan, no siempre se puede. Cuando uno firma el contrato, uno sabe que está ligado a unas reglas. Si yo no quisiera seguir esas reglas, me saldría del tiempo, pero me enfrentaría a los demás medios y cada medio tiene su censura. Ningún medio es totalmente libre, ni el espectador, ni Noticias Uno. Absolutamente nadie tiene un 100% de control ni descontrol sobre la censura. Y cada uno tiene su línea editorial además. El tiempo tiene su dueño y su dueño fija una línea, pero el espectador también tiene un dueño y también le fija una línea. En el espectador también hay muchas cosas que no se publican por censura. Entonces, yo creo que lo importante es saber cómo se juega para poder mostrar ciertas cosas y lo que no se pueda mostrar, pues es una cagada. Es una cagada porque si no lo muestro ahí, podría mostrarlo en mis redes, pero me supongo a que me pase lo que me pasó este año, que casi me echan por una foto que publiqué en redes sociales. Entonces, uno sí puede llegar hasta cierto punto, pero son como las vidas de un gato, uno las va acabando y llegará el momento en el que ya se caiga todo. ¿Cuál es la mirada o la intención que se quiere reflejar así de trasfondo de este trabajo? Lo primero es que mi acercamiento a este tema no solo se dio por haber estado en los operativos, sino porque para mí la droga siempre había sido un tema complicado. Muchos de mis amigos en Armenia habían caído en las drogas y eran personas muy talentosas y este es el día que están sumidos en las drogas y nunca pudieron salir adelante. Entonces, para mí era como un tema de un cierto odio que le tenía a las drogas por tantos talentos que conocí que no pudieron y por muchas otras situaciones que giraban en torno a la droga, que me hicieron llegar y pensar, bueno, tengo que enfrentarlo y tengo que mostrarlo porque de verdad es un tema muy coyuntural en Colombia, es un tema demasiado importante y tengo que aportar también dentro del tema. Y ahí viene la segunda parte. Mi posición frente a ese tema era generar una reflexión. Primero, conocerlo desde su... desde su... desde adentro y luego poder mostrarle a las demás personas que viven encerradas en una burbuja y que creen que el tema no los toca, que de verdad sí es un tema que nos toca a todos y que es un tema importante y relevante para poder cambiar la sociedad de alguna manera. Yo creo que nuestro papel como fotógrafos, como reporteros gráficos y documentalistas es precisamente generar una reflexión en torno a algo, no solo es documentar, sino tratar de ayudar a cambiar las cosas. Pues yo no trabajo por un sueldo realmente, yo trabajo porque esto es lo que me gusta hacer. si me gustara hacer otra cosa seguramente estaría haciendo eso, pero esto es lo que me gusta hacer y mi posición siempre fue, desde lo que hago, poder cambiar o ayudar a cambiar un poco o revertir ciertas situaciones. Por eso tampoco vivo en Armenia, porque en Armenia prácticamente no pasaba nada. si quería cambiar algo tenía que venir a Bogotá y desde aquí empezar a cambiar las cosas, en otras partes, no sé, ir a La Guajira, mostrar la sequía y la hambruna en La Guajira, hacer temas con minorías, etcétera, 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 y esa era mi posición. Yo quisiera saber, digamos, cómo fue la construcción de esta serie en cuanto a la investigación, para tú poder decidir qué temas ibas a mostrar. Fueron más o menos dos meses en los que estuve yendo al Bronx sin saber que iba a ser un trabajo documental. En esos dos meses pude conocer muchas de las situaciones que se daban dentro del Bronx. Cuando decidí que se iba a convertir, que iba a dejar de ser un reportaje gráfico, porque además pues cada visita se convertía en un reportaje gráfico, y que iba a dejar de ser eso para convertirse en un trabajo documental, ya tenía dos meses de recorrido de conocer más o menos lo que sucedía dentro del Bronx. Ahí fue cuando definí estos temas que quería desarrollar. Algunos temas salieron a los cuatro o cinco meses, pero ya fueron cosas muy puntuales. En esos dos meses, cuando pude conocer cómo se movía el Bronx, qué era necesario y qué era importante, fue cuando reuní esas herramientas para poder empezar a investigar más allá sobre ciertas cosas, fueron entrevistas con la policía, con narcóticos, fueron un montón de cosas para poderme empapar del tema sobre todo. Lo más importante de la investigación es eso, poderse empapar de todo lo que está sucediendo y no dejar detalles y cabos sueltos dentro de la serie. Que cada foto, que cada elemento dentro de las fotos sea importante y relevante por X o Y razón. Yo trato, y a veces me vuelvo muy obsesivo con el tema, de que cada cosa tenga su razón de ser. Si no tiene su razón de ser, prefiero dejarla por fuera. O si no tiene un peso muy grande dentro del tema, también lo dejo por fuera. Entonces, en ese orden de ideas fue que se hizo la investigación. Cuando uno ve estéticamente lo que era el Bronx, percibe que hay un ambiente de miedo, de inseguridad y se transmite muy bien las fotos. Ahora que ha transcurrido todo ello y se ha hecho un cambio estético, hablando estéticamente del Bronx, ¿ha podido visitarlo y ha sentido ese cambio y cómo lo podría retratar? Sí he estado en el Bronx este año un par de veces, pero hay algo particular. Y es que cuando terminé este trabajo, tuve que pasar más o menos un año para hacerle duelo al trabajo. Este tipo de trabajos de largo aliento se convierten como una novia, una de esas novias que uno lo deja vuelto. Entonces, toca hacerles duelo porque uno se mete mucho en el tema. Entonces, no sé, habían pasado seis meses después de que lo terminé y todavía sentía, era como una psicosis del olor del Bronx y pensaba mucho en eso y bueno, me tuve que desligar porque había momentos en los que no soportaba la pensadera en ese tema. Y uno tiene que poder hacer eso para continuar y hacer otros trabajos, o si no se va a quedar uno toda la vida pensando en un solo tema y no es mi estilo, mi estilo personalmente es abordar muchos temas y poder contar muchas cosas y no pegarme a una sola cosa. Hoy el Bronx es un sitio desolado. Uno va al Bronx y lo que encuentra son unas vallas de la policía y adentro hay algunos bulldozer y maquinaria para tumbar los edificios y ya, adentro no hay absolutamente nada más. Sí pensé en algún momento hacer como ese ahora del Bronx, pero creo que va a ser mucho más interesante mostrar qué pasó con los habitantes de calle. Entonces, yo creo que ahora que pase toda, bueno, un montón de cosas entre ellas del plebiscito y todos los temas de la paz que hemos estado abordando y diciembre, que pues diciembre es una vaina complicada, empezar ella a trabajar en eso, porque pues me parece mucho más relevante tratar con las personas y no con los edificios. Quisiera saber si usted tuvo oportunidad de compartir su trabajo con algunas de las comunidades del Bronx, si ellos tuvieron la oportunidad de ver estas fotografías y de ser así, pues qué opinión o qué opiniones tuvieron. Lamentablemente no tuve la oportunidad de llevar el trabajo allá del Bronx. El trabajo ha estado en varias partes, en museos, bibliotecas, pero dentro del Bronx no se dio la oportunidad. Además, porque el Bronx desde, no sé, un año para acá, antes de que se diera el desalojo, estuvo muy caliente y yo recuerdo que en algún momento estuvimos a un pelo de entrevistar a un par de jefes de ganchos y no se pudo precisamente porque estaba muy caliente la situación. Entonces hubo una época, unos dos años, año y medio, en el que fue imposible entrar. Gracias. 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 Gracias.